A la señora Ministra de Seguridad le pido que dé un paso al costado y deje en lugar a alguien realmente capacitado. ¡Fuera Burry! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! A la señora Ministra de Seguridad le pido que dé un paso al costado y deje en lugar a alguien realmente capacitado para poder brindarnos seguridad y no inseguridad.